Hola, recibo saludos desde la fría San Pablo. Yo soy Mauro dos Santos, soy pastor de la Iglesia del Nazareno en Brasil y mi ministerio consiste en trabajar con lo que es misiones de corto plazo. Y bueno, hemos trabajado por toda Sudamérica, por los países caribeños de República Dominicana y Haití y ahorita, pasado mañana, estoy viajando para Angola para tratar de la coordinación y un trabajo misionero de corto plazo que vamos a hacer en este país en el mes de septiembre. Y me quedaré en Angola hasta el 15 de julio. Luego, vamos para Chile, trabajar en lo que es un proyecto misionero que se llama Máxima Misión, junto con un equipo de hermanos de Brasil y quizás también del Perú. Y luego, a partir del 27 de julio hasta el 31, vamos a estar con mucho gusto con ustedes, hermanos del Perú. Esta es la quinta vez que estoy trabajando con el Perú. Hemos trabajado por Talara, por Piura, por Chiclayo, por Cusco. Y ahora nos toca, una vez más, trabajar en Lima, en Huaral. Y quisiera en estos momentos invitar a cada uno de ustedes para que se unan con nosotros y este que será un evento de gran importancia para la Iglesia del Nazareno en Lima, para esta nueva generación que allí viene. Creo que va a ser un evento muy importante para que nosotros, llenos del poder de Dios y de la santidad del Señor, llevemos el mensaje de santidad para toda la gente. Les invito, a partir del 27 hasta el 31 de julio, a estar con nosotros en Huaral. Muchas gracias. 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 Gracias.